Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias. Señora Vicepresidenta, el Gobierno ha anunciado un homenaje para el 60% de las víctimas de la pandemia. Es un homenaje parcial, un homenaje mutilado y ustedes lo saben. Frente a las 28.000 víctimas que reconoce el Gobierno, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Carlos III y la patronal de las funerarias, coinciden en que entre marzo y junio murieron en España unas 45.000 personas más de lo previsto. No es un desajuste numérico, es un abismo moral. Ustedes dejan a 17.000 compatriotas en el limbo o, como dijo el experto Simón, ahí. Vicepresidenta, yo le pido que piense en ellos un momento y que me conteste, por favor. Esos 17.000 españoles, si no murieron por la pandemia, ¿por qué murieron? Señora Vicepresidenta Primera del Gobierno. Gracias, señora Presidenta. Señora Álvarez de Toledo, hay una premisa importante en este asunto que a usted se le olvida todo el tiempo. Los datos que el Gobierno da, que ha dado continuamente, actualizados a 21 de junio, 28.323 fallecidos por la COVID, los suministran las comunidades autónomas. También las suyas. Señora Álvarez de Toledo, Peralta Ramos. Siempre es responsabilidad de otros, nunca asumen la suya. Mire, señora Calvo, ustedes mienten a sabiendas. No se trata de un debate técnico sobre quién es o no una víctima del COVID, sino de un hecho incontestable. Lo repito, en España, durante esta tristísima primavera han muerto 45.000 españoles de más. Es una tragedia inconmensurable y ustedes la ocultan por una conveniencia política inhumana. Segundo, ustedes mienten para tapar la que será la gran losa de su legado. España es el primer país de Europa en exceso de muerte. ¿Es eso su patriotismo? ¿Ese es su escudo social? El presidente Sánchez, además, se jacta de haber salvado 450.000 vidas. Francamente, ¿por qué no dice 45 millones y se imprime camisetas con su cara? Con su petria cara. Y tercero, supongo que usted conoce la película La vida y nada más de Bertrand Tavernier. Ayer me la recordó un buen, leal funcionario español. Es la historia del oficial encargado de identificar a los soldados franceses desaparecidos durante la Primera Guerra Mundial. El oficial se empeña en cumplir su misión. Contra el viento, las dificultades técnicas y la marea del olvido. Quiere averiguar la cifra exacta de muertos porque sabe que cada nombre guarda un valor infinito. Su empeño se resume en la siguiente frase. Con los números no se juega. Es una cuestión moral. Así es, vicepresidenta. Ustedes dan por bueno y acabarán presidiendo un homenaje al enfermo desconocido. Aquel oficial también le propusieron un show similar, pero se negó, diciendo, si hacemos bien nuestro trabajo, todos los caídos serán identificados y honrados. Lo mismo decimos nosotros de nuestros muertos. Ninguno es un enfermo imaginario ni un soldado desconocido y todos merecen igual tributo. Ríndanselos, es decir, cuéntelos, reconozcalos. De momento, este homenaje al enfermo desconocido que preparan ustedes es en realidad un homenaje a sí mismos. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, esta semana pensaba que usted en la discrepancia preguntaba por algo muy importante. Pero usted no se pregunta. Usted hace imputaciones constantes a este Gobierno, al que desde el primer minuto le ha negado la existencia, la legitimidad, porque no ha aceptado lo que en esta Cámara ocurrió con la investidura y la llegada de este Gobierno. Y eso es lo que pregunte lo que pregunte hay detrás constantemente de la intervención que hace usted aquí cada miércoles. Mire, como nos decía un medio de comunicación hace 48 horas, ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final, desgraciadamente, de los muertos de esta pandemia, hacer política con los muertos, de lo que saben históricamente bastante, porque no sería la primera vez que lo hacen en la política española. Si eso forma parte de la mano tendida, de la capacidad de encontrar acuerdos con este Gobierno, usted es que no lo ha cogido, literalmente, el mensaje. La cifra de 28.323 es la cifra seria, corroborada, de personas que han contraído la COVID-19, literalmente, como hace un país que ofrece datos honestos. Evidentemente, en este país muere más gente durante estas fechas como cada año. Fíjese qué poca lejanía tenemos con la transparencia que esos datos están en organismos oficiales, en páginas web de organismos que dependen de la Administración General del Estado. Pero ese no es su problema. Su problema es deteriorar constantemente y alarmar constantemente a esta ciudadanía en un momento trágico donde han decidido no ayudar nunca, ningún día, ni con nada, ni siquiera con el respeto debido a quienes de verdad han muerto en esta pandemia, contrayendo esta terrible enfermedad, a quienes le debemos respeto sea la cifra final, la que sea, cada día incluido el día 16. Usted no ha decidido eso. Usted ha decidido hacer política con los muertos. Gracias, vicepresidenta. Gracias.